Hola amigos, hoy les hice un tutorial para que coloquen su propia música al juego Grand Theft Auto San Andreas, primero nos vamos a inicio, luego a mis documentos. Estando en mis documentos, nos dirigimos a donde dice, Grand Theft Auto User Files. Luego, le damos doble clic a User Tracks, y pegamos los accesos directos de sus canciones. Yo eliminaré las mías, pero ustedes tendrán creo dos archivos, si quieren lo eliminan. Bueno, después nos vamos donde está la música y las marcamos, en mi caso, las marco todas XD. Solo hay que darle a, copiar. Luego en la carpeta User Tracks, le damos a, pegar acceso directo, ojo, tiene que ser acceso directo para que las reconozca. Bueno, eso ha sido todo, ahora los dejo con el juego, y donde hay que irse para poder escuchar nuestras canciones. Bueno, aquí nos vamos a opciones, configuración del sonido, canciones del usuario, escanear canciones del usuario, y listo. Gracias. Ahora tomamos cualquier auto, moto, avión, cualquier cosa, giramos la ruedita del mouse hasta llegar a, canciones del usuario. Quizás a la primera vez que la pongan no se escuchará nada, pero después a la segunda vez, sí resultará. Bueno, eso ha sido todo, ojalá les haya gustado, comenten, suscribanse, puntúen.